Vienen así, Lupita, para ser donitas, tenemos como este modelito, chalecos, que es lo que utilizan más lo que son los policías. Tenemos lo que son nuestros camuflajes también, para las personas que están más acostumbradas a andar acampando. Ya estoy por acá, a la salida del metro Salto del Agua. Todo este es el eje central. Voy a hacer actualización de esta tienda de productos tácticos. Les quiero referir que es muy fácil llegar de aquí del metro Salto del Agua. Les digo que todo este es el eje central y nosotros estamos sobre Avenida Izazaga. Aquí vamos a irnos caminando derechito y vamos a llegar súper fácil con ellos. Ahorita yo lo que voy a hacer es cruzar la calle para agarrar toda la acera. Nosotros ya hemos grabado con ellos, pero en esta ocasión vinimos a hacer actualización. Y por ejemplo, ahorita nosotros vamos a irnos aquí, sobre la acera de Coppel, que de hecho es una nueva Coppel que han hecho por aquí. Y ya estamos. Perdón si me muevo, pero me ganaba el semáforo. Y lo único que vamos a hacer ya ahora es caminar sobre esta acera. Ustedes adelantenle porque está muy cerca, pero caminando se hacen dos, tres minutitos. Así que para que no se me aburnan, pueden adelantar. Ya aquí vamos llegando. De hecho, si se dan cuenta, ahí está Izazaga 38. Es súper, súper rápido. Y por supuesto, de aquel lado, que es el lado opuesto, pues vamos a salir a la estación Pino Suárez. Derechito. Pero nosotros aquí ya llegamos. Miren, es este local. Les digo, aquí está Izazaga 38. Y a ellos los pueden encontrar de este lado. ¿Lleva por nombre? Wang Canchao. ¿Ellos se encuentran ubicados? En José María Izazaga, número 19. Vamos a hacer actualización. Ya hemos venido con anterioridad y les queremos presentar lo más novedoso que ellos tienen para ofrecer. Son importadores directos, tienen buenos precios en todo este tipo de producto. Y para ello nos va a atender la señorita Maribel. Hola, Mari. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por dónde vamos a empezar en esta ocasión? Tú dime. Ok, mira, vamos a empezar por lo que son las mochilitas. Que son como, se puede decir de auxilio, que son esas, 130 de mayoreo. Tenemos mochilitas para que te las pongas en lo que es el cinturón. Tenemos desde mayoreo desde 50 pesos. ¿Cómo trabajan aquí mayoreos? A partir de tres cosas puede ser de toda la tienda para que se respete el mayoreo. También contamos con lo que son la mayoría de guantes, de dedos largos con diferentes diseños. Tenemos de 120, de 130 y también tenemos con lo que es los dedos cortos. Tenemos desde 100, 110, 80 y 120. Muchos modelos diferentes, mucha variedad y gran surtido. También tenemos como este modelo que es más como para ciclistas. Estas están en 80. Tenemos algunas bolsitas de diferentes para que la puedas colgar con tu cintita o igual. La puedes colgar desde tu cinturón. Tenemos en negra, verde y color khaki. Tenemos también como este modelito que está en 85 de mayoreo. Y como este modelo, que ahorita es el único, está en 100 de mayoreo. Que es para portación de toalete y lo que es para gas. También tenemos este que es para cargador. Aquí tenemos otro modelito de guantes, que eso lo tenemos en 70 de mayoreo. Lo que son estos de 100 y de 120, que son más que nada así como para ciclistas. Tenemos unos más sencillos, que son como estos también de ciclistas. Tenemos de 60, de 110 y de 70. Y estos son estos modelos que contamos. ¿También en diferentes colores todos? Esos son los colores que manejamos. También contamos con lo que son fornituras. Esa la tenemos en 150 de mayoreo, que es como esta. Que es también, se podría decir, como que para radio o porta... ¿Celular? Celular, se podría decir, pero es como que más para radio. Tenemos como esta. ¿Para los walkie-talkie? Sí, exacto. Tenemos también como esta, lo que es fornitura de chaleco. Esa la tengo en precio. Aquí no tengo ahorita el precio, eso sí te lo debo porque no lo tengo. Pero también tenemos como esta fornitura que viene más completa. Esa la tengo en 380. También te sirve para lo que es la arma, te sirve para lo que es el radio, puede ser portatolete, lo que son las esposas. Y cargadores o también las puedes utilizar para cargar lo que es el aerosol. Tengo diferentes modelos de cinturón, tengo desde 120 de mayoreo, 130. Son todos estos modelitos los que tenemos. Algunos son diferentes, como este. Y se ajustan a la medida de la cintura, ¿verdad? Sí, estos vienen de una sola medida. Tenemos este lo que es de mariposa. Tenemos este que es muy diferente. Este lo tenemos así. Que es como de imán. Y tenemos todos estos nuestros modelitos. Este en especial tiene algo que los demás no tienen, que este es el que se estira. Este es un color que lo manejo así en cafecito arena, se podría decir. Y en un verde, en un tono verde, pero más claro. Y tenemos todo, también lo que son nuestras fornituras. Las tenemos en verde, olivo, en lo que es color kaki. Diferentes diseños, que es como esta fornitura. Tenemos también lo que son nuestras pierneras, que son todos estos nuestros modelos que manejamos. Tenemos unas más compactas, que se cruzan. Tenemos en negra, que acaba de llegar nuevo este modelito. Tenemos en pixeleado, en olivo, en camuflaje café, en este. También lo tenemos. Tenemos unas más delgaditas, como este modelito. Este modelito lo tenemos en 230, de lo que es de mayoreo. Es un poco más compactito, cuando la gente quiere echar nada más, únicamente lo que es el celular. Una aportación de llaves. Tenemos estos modelitos, también, que son de lado. Tenemos algo más, más ligero, más, por así que para salir, igual, para poder echar algo. Manejamos lo que es el cruzado. Y también la puedes cruzar lo que es en tu fornitura o en tu cinturón. También tenemos este tipo de mochilitas, que ya son más anchas. También son muy compactas. Esas las tenemos así, como en forma de costalito. Esas las tenemos en un precio de 260 de mayoreo y 280 de menudeo. Las tenemos en estos tonos. Verde olivo, kaki, en lo que es camuflaje, en negro con azulito y pixeleado. También tenemos este modelo, que es sumamente un poco diferente. Tenemos aquellas mochilitas, que son un poquito más alargadas. También muy cómodas y muy prácticas. Las que están al lado, la que es verde olivo y la negra, esos modelos vienen sumamente muy diferentes. Esa la puedes portar de lado o incluso puedes subir un cierre, que te la voy a mostrar de este lado. Es como esta. Es como este modelito. Subes el cierre. Te lo muestro. Subes el cierre. Y te queda de mochilita. Esa la tenemos así, en kaki, en verde y en negro. ¿Qué precio? Esa la tengo en 350 de mayoreo. Y como la negra es en diferente marca. Esta la tengo en una jeta C, en mayoreo en 250, y esta viene así. Muy cómoda, muy compacta, cuando quieres nada más echarlo, que son pocas cosas. Tenemos esas. Ahorita les mostraré más mochilitas. De hecho, hay algunos que son su marca personal, ¿verdad? Sí, de hecho sí. También tenemos como estos canguritos. Esos canguritos, te voy a mostrar uno, Lupita. Que viene así, te lo puedes colgar. Te lo puedes poner en tu cinturita. También viene con varios compartimentos. Muy útil para las personas que están acostumbradas a echar la mayoría de cositas. Y esa la tengo en lo que es verde olivo, color kaki, en negra, en pixeleada. Y tengo ya lo que son canguritos más compactos, igual en negro. Estos los tengo en 180 de mayoreo. Y estos, se me olvidó decirte el precio, los tengo en 280 igual. El anterior. El anterior. Más grandecito. Más grandecito. Estos vienen un poco más chiquitos, pero también un poco más compactos. Tienen compartimentos, pero no están tan amplios. Muchas veces lo que buscan es algo que tenga compartimentos, pero no tan amplios. Que nada más puedan llevar cosas pequeñas. Exacto. Y esta, la tenemos, esta maleta en 350 de mayoreo. Puedes poner tu agüita. Y también es muy práctico para la gente que está acostumbrada a echar libretas que va al trabajo. Esa la tengo en kaki, en verde y en negra. De este lado ya tenemos la mayoría de mochilas de diferentes tamaños, diferentes precios. Más grandes ya. Más grandes, unas más chicas. Como ese modelito, lo tengo en 330 de mayoreo. Esa te la puedes colgar, como si fuera bolso. Y te la puedes también colgar como si fuera de mochilita. O con su asita, para colgarla en lo que es tu hombrito. También tenemos esta, también viene muy compacta esta. Tenemos con varios compartimentos en esta. Esta también salió muy bonito, este modelo. Y también este, lo tenemos en un precio de 700. También muy bonito el modelo. Tengo un poquito ya más grandes. Como esta, que está en 450 de mayoreo. O hay personas que les gustan un poco más, más delgaditas y más larguitas. Para meter más cosas como el pantalón, el suéter, una prenda o dos prendas. Esa la tengo en 330 de mayoreo. De este lado, Lupita, pues también tengo como esta mochilita. Que también se la llevan mucho. Esta la tengo en un precio de 390. Esa la doblas y te queda de este tamaño lo que es la mochilita. No es nada espaciosa, la puedes cargar a donde tú vayas. 390 mayoreo. Y también todos, si vienen por una sola pieza, también se les vende, ¿verdad? Sí, claro. Por ejemplo, en esta nada más sube 20 pesos. Exacto. En la mayoría de los artículos de mochila te va a subir 20 pesos. No es mucho tampoco. Exacto. Tenemos como esta que es un poco ya más compacta, con más compartimientos. Esa la tengo en un costo de 830 de mayoreo y 350 de mayoreo. Tenemos igual diferentes colores, ya sea en kaki o en negra. Y esa te sirve bastante como para viajar. Esta también se la llevan mucho, fíjate Lupita. Esa la tengo en negra, en kaki y en verde, en pixeleado en gris y pixeleado café. Esta está en 250 de mayoreo y menudeo 270. Muy práctico para los chicos que van a la escuela, que nada más llevan ahora sí que lo que son las puras libretas, los cuadernitos. También se la llevan mucho, está súper cómoda y muy práctica, muy económica. Y reforzadas, también aguantan bien todos los útiles. Sí, mira. Te muestro una, para que se las muestres a nuestros amigos. Están sumamente reforzadas, te la puedes aturar en lo que es el pecho o lo que es tu cinturita. Y también viene para que puedas pegar cualquier parche. Que también aquí los venden, ¿eh? Sí, a ratitos se los mostramos. Estas ya son más amplias las mochilas, un poquito más gruesas. Tenemos mochilitas alargadas como este tipo. Esta la tengo en 420, la tengo en pixeleada. Esa es como que más, un poquito más como para campamento, se le podría decir. Esta, pues esta también son muy útiles para las personitas que andan en las calles luego barriendo, que echan su suéter o algún refresco también. O los ciclistas, los motociclistas, para que los alcancen a ver. También tiene como señalamiento. Sí, son muy prácticas también para que en la noche se alcancen a reflejar muy bien. Tiene por ejemplo esta que es más grande, un costo de 470 de mayoría. De 470 de mayoría pequeña. 3.30. Tengo este modelito, lo tengo en 720. Esto ya suelo llevar más como que para los paramédicos. Esa también te la muestro. Esta mochilita lo que tiene es que le da el cierre toda la vuelta. Y la tengo así, Lupita. Te la muestro. La tengo así. También es muy práctica para los paramédicos. Está muy bonita, está muy compacta. Y tengo este modelito. ¿En qué precio quedó? Esta la tengo en un precio de 720 y 740 una sola pieza. Estos modelitos también están muy bonitos. Para las personas que les gusta cambiar de color, salir de lo típico de lo negro. Esto lo tengo en un costo de 420 de mayoreo y 440 de menudeo. Esta también la tengo. Un modelo parecido en color negro. De este lado contamos con lo que son nuestras rodilleras para los chicos que andan en bicicleta. Tenemos rodilleras ya un poco más diferentes como para los policías, los militares. Tenemos en un costo de 130 de mayoreo. Estos los tenemos en 100 de mayoreo para nuestros chicos que andan en patines o en bicicleta. Estos también los tengo en un costo de 130 de mayoreo. Se lo llevan mucho a los policías también. Esta, este modelito, es un poquito parecido pero cambia. Estas que están un poquito más alargadas, estas las tengo en un costo de 320 lupita. Para los chicos que andan en las motos, los ciclistas. Estas mochilitas ya son más para las personas que están más acostumbradas a andar acampando. Ya para cuando llevan cobija y todo, ¿no? Exacto, sí. Porque de hecho algunas, como este modelito, este lo tengo en un costo de 1820. Tienen la parte de abajo para que puedas tú poner lo que es una cobija. Tiene varios compartimentos que son estos de aquí. Tienes aquí al lado por si quieren poner. Muchas personas que acostumbran a ir de acampamento y suelen llevar algunas hasta casco para andar ahí acampando. La linterna, bueno, todo para quedarse varios días acampando. Y esas están muy padres. También tengo esas en pixeleada, la tengo en verde olivo. Estas ya, esta mochilita negra es muy diferente. Esa también la puedes poner en tu espalda, la puedes colgar de lado o la puedes agarrar de lo que es una maleta normal. Esas que precio. Esa la tengo en un precio de 720 de mayoreo. Esa la tengo en negra y en color olivo. Pixeleadas, así que precio. Como este modelito, que parece como saco de avión. Estas los tengo en un costo de 720 de mayoreo. Eso es como ya para nuestros compañeros, nuestros amigos policías, nuestros amigos militares de la marina. Se llevan mucha portación de lo que es parecido al saco de avión. La diferencia del saco de avión es que tiene compartimentos a los lados. Y el saco de avión es un poquito más largo que en un rato se los enseñamos. También de este lado tenemos lo que son nuestras palitas. Esa palita la tengo en un costo de 130 de mayoreo. Para las personas que te he comentado, Lupita, que están acostumbradas a andar acampando. Tenemos lo que son nuestros camuflajes también. ¿Estos qué medida tendrán? ¿Son así simplemente unitallas? Son unitallas esos. ¿Qué precio? Estos los tengo en un precio de 680 también. Y tenemos estos modelitos. Esos son nuestros modelos los que tenemos. De este lado tenemos lo que son nuestros cascos. Que también se venden mucho este tipo de casco. Ese lo tenemos en un precio de 1800 de mayoreo. Vienen así. También muchas personitas se los llevan estos. Eso lo tenemos en negro. Y en color verde olivo. También tenemos estos para los chicos que les gusta andar. Ahora sí que jugando con las armas. Sacando lo que son las balas de color. Esas las tenemos en un precio de 380 de mayoreo. Tenemos este. Este modelito de casco también se lo llevan mucho. Y este lo tengo en un precio de 400 de mayoreo, Lupita. También muy bonito este. Ya los enseño por dentro. Lo tengo así en cafecito. Lo tengo en negro. Y este ya es un poquito diferente. Por las entraditas que tiene aquí. Este lo tenemos en un precio de 420. Viene así, con unas esponjitas. Y te lo muestro por dentro. Este es muy diferente a este modelito. Este lo tengo en 450. También viene con sus almoheditas. También viene con sus almoheditas. Este modelo lo tengo así. Que no varía mucho al anterior. Mira. Tengo estas también, estas caretitas para los chicos que luego también les gusta andar aportando, poniéndoselas. Las tengo en un precio de 350 de mayoreo. Estas vienen así, nuestras mascaritas de gas. Tenemos estas, que son muy diferentes. Estas las tengo en un costo de 130 de mayoreo. Y vienen así. Ya sea en lente de color o únicamente en lo que es nuestro lente negro. Estos casquitos de protección los tenemos en un costo de 550 de mayoreo. Lo tengo en azul, en rojo y en blanco. Para nuestros compañeros ciclistas, tengo este de 200 de mayoreo. Y estos son nuestros modelitos que manejamos. Ya sea en rojo con negro, en negro con gris, plateadito con cuadritos negros. Este modelito, que también se llevan bastante, lo tengo en negro con puntitos, en blanco, perdón, con puntitos negros, con rojo y negro. Y este último. Tenemos esos modelitos. ¿Eso sí desde qué precio? Desde 200 de mayoreo. Únicamente de manero sobre 20 pesitos. Estos ya se los mostré, que son nuestros camuflajes. También contamos con lo que son gorritas. Que ahora ya viene, esperemos que nos vengan los calores nuevamente. Y ni así, porque también nos sirve mucho para cubrirnos la cabeza por la lluvia. Este lo tengo en 100 de mayoreo. Tengo estos tres modelitos. Tengo estos modelitos que igual son 100 de mayoreo. Tengo estos. Las gorras son básicas de toda la vida, todo el año. Es decir, llueva o haga calor, siempre las ocupa el mexicano. Tenemos estos modelitos. Tenemos representando a lo que es la Armada de México. Lo tenemos en 100, en plateado, negro y blanco. Tenemos este estilo de gorras. Para las personas que les gusta también usar otro estilo muy diferente a lo común. Tenemos en camuflaje. Tenemos este tipo de gorritas. Nuevamente volvemos a lo que son nuestras anclas. La tenemos nuestra gorrita en lo que es café clara, azulita, negra. Y en lo que es, por así lo puedo decir, como color vino. Bueno, este es otro tipo de modelo. Estas están en 90 pesos. Las tengo en gris y únicamente en negro. Igual es de mayoreo. O contamos con esta gorrita, que es para que tú también le pongas aquí una insignia. Igual de contacto. Estas tengo en 75. O como este modelito. Este modelito lo tengo también en 90 de mayoreo. Hay mucha gente que nos pregunta, ¿qué es esto? Ok, les explico rápidamente. Este tiene un costo de mayoreo de 180. Esto lo ocupa mucho para lavarse las manitas cuando andas de viaje en que vas de campamento. Y es plegable de todas formas. Porque queda así, ¿no? Claro, queda así. Como una tortilla. Queda una tortillita que la verdad es muy prefecta. También no te estorba. Lo puedes colgar hasta en tu mochila y no te va a estorbar. Y queda así como este tipo. ¿Qué precio? Esto lo tenemos en un costo de 180 de mayoreo. También ocupan mucho... Hay personas que vienen a preguntar mucho por lo que son nuestros gorritos. Esos también los tenemos así, en un costo de 100 pesitos de mayoreo. Mayoreo. Igual viene con entradas para la calor. O te lo puedes poner... Se lo pueden doblar así como el sombrero. Para que te quede de esta manera. Tenemos estas gorritas que también son muy diferentes, representando a lo que es el ejército. Igual estas las tengo en 150. Este modelo es muy sumamente diferente, ya que la tienda es china. Tenemos esta en color verde o la tenemos en color cafecito. Y estos son nuestros modelos de gorritas, como te comentabas, para salir de lo común. Tengo de staff, la tengo en verde, la tengo en azul, de policía, la manejo en color azul, de seguridad y en negro. Y lo que no podría faltar es nuestra bandera mexicana. La tengo en este modelo y en este modelito también. Muy bonito. Estas las tengo en un costo de 150. Y en aquellas que les acabo de comentar, las tengo de staff en 100 pesos de mayoreo. De policía en 120, seguridad y en 120. Esta gorrita en 100 y esta te la manejo en 150 de mayoreo. Y viene de esta manera. Bastante surtido también de hecho en México. Claro, también tenemos esta que es hecha en México. Tiene diferentes colores. Muy diferente. Viene en este que es como arenosita. Esa la tengo en 150. La tengo en este color, que es color kaki. También muy bonita. Nuestro verde olivo. En negra, que es la más común que mucha gente se lleva. Estos son nuestros colores que tenemos. De este lado tenemos los que son nuestras cantinfloras. Estas las tengo en un costo de 120 de mayoreo. Esta viene sencilla. Esta la tengo en kaki, en pixeleada café, en pixeleada gris y en pixeleada verde. Hay unas que las tengo de diferente manera, Lupita. Hay unas que vienen de 180. Vienen de diferente, como esta que te voy a mostrar. Ya que por dentro cuentan con un vasito. Ok. Para las personas que andan acampando o que suelen cargar una cantinflorita para tomar el agua. Y tiene para que se la cuelguen en lo que es la fornitura o lo que es tu cinturo. Estas las tenemos así. Estas tienen un costo de 100 de mayoreo. Te la tengo en lo que es negra, camuflaje o así en pixeleada. Te manejo lo que es talla mediana, grande y extra grande. Que viene siendo L de grande, XL un poco más grande, 2XL y 3XL. Estas te las tengo en un costo de 100 de mayoreo y 120 de menudeo. También tengo este estilo de pantalón. Que igual. Te lo manejamos así en lo que es el pixeleado. Este lo tengo en un costo de 400 de mayoreo. Y únicamente te lo manejo así y te lo manejo en lo que es de camuflaje. ¿En qué precio me dice? Que es como este. En 400, Zupita y 420 de menudeo. Te manejo la talla de lo que es de la L, que es 34, a la XXL, que es 38. Ahorita no contamos con tallas chicas, que es la 30. Las tengo canceladas. También cuento con este tipo de chalequito. Que muchas personas lo usan. Este tiene un costo de 380 y 400. Este también es muy táctico. Para las personas para que usen lo que es el radio. Lo que son las esposas o lo que son los toletes. Es para las esposas. También contamos con este tipo de chalecos. Que es lo que utilizan más lo que son los policías. Están en 1350 de mayoreo y 1370 de menudeo. Igual vienen para poner lo que son el radio, el tolete. Varias cosas que mis compañeros policías utilizan. Tenemos diferentes modelos. Tenemos como este de 520 de mayoreo. También con entradas con sus bolsas muy táctico. Tengo este modelito. Que ya es un poco más básico. Ese está en un costo de 380. Tenemos como ese chalequito. Que está en un costo de 500 pesos. De mayoreo. Igual sirve para lo que es cargar las esposas. Lo que son los radios. Lo que son el tolete. O lo que viene siendo su spray. Esos son los modelos con los que contamos Lupita. Y de este lado contamos con lo que son nuestros modelos de chaleco. Este lo tenemos en 380 de mayoreo y menudeo de 400. Lo manejamos en lo que es un tono rojo. En lo que es un tono negro. Y también lo tengo en verde y en color kaki. Igual se manejan las tallas de lo que es mediana, grande y extra grande. Y en este modelo que es muy diferente. Es pura mayita. Ese lo tenemos en un costo de 280. Ese igual te lo manejo en lo que es verde, olivo. Te lo manejo en azul. Y te lo manejo en lo que es nuestro color kaki. Es igual. Es de mediano, grande y extra grande. Contamos con lo que son nuestras bambinas. Que también se las llevan mucho. Las tenemos así de red. Las tenemos en un costo de 100 de mayoreo. Y también tenemos como este modelito. Igual la tenemos en 100. Pero este modelo ya es sumamente muy diferente. Ya viene un poquito como que más... Más grueso. Esa la tenemos así, en blanco. Y en totalmente negra. ¿Qué precio me dices? En 100 de mayoreo. ¿Vende el telescopio? También. También vende el telescopio. Ese lo tengo en un costo de 1500 mayoreo. Y de menudeo igual sube 20 pesos. Para que los gatitos se diviertan. Están en un precio de mayoreo de 900. También únicamente sube 20 pesitos. Para que nuestras mascotas también anden divirtiéndose. Hay mucha mercancía diferente. Ahorita se las vamos a presentar. Pero empezamos con lo principal que ellos trabajan. Que es todo el producto táctico. También contamos con lo que vienen siendo nuestras casas de campaña. Esas las tengo en un costo de 800 pesos de mayoreo. 800 mayoreo. Pero esas casitas de campaña ya nada más las abres y son las que se arman solitas. Esas son para dos o tres personas. ¿Y este qué es? Este es el saco de avío que yo te comentaba. Ok. Que lo tengo en un precio de 250. Ese nada más es el puro saco de avío sin compartimentos. Es únicamente lo que es el puro costal. Y se maneja de esta manera. También tenemos mochilitas para las viajes. Tengo de diferentes precios. Te manejo desde 700. Te manejo de 600. Esas mochilitas que luego las sube uno a lo que es el avión. No te sirven para guardar también lo que son las pinturas. Las tengo en un costo de 230. Y 280 la más grande. También tengo como este modelo que está en 700. Y este modelo lo tengo en 800. Que tiene para que no se te dañen lo que son las esquinas. Tengo una que es más grande. Que es como esta lupita que la tengo en un costo de 8.50. La tengo en un costo de 8.50. Y tengo esta de 650. Que también te viene muy reforzada de las esquinas. Ya ves que luego muchas veces en los aeropuertos avientan la maleta. Se llegan a dañar. Y tiene para que no se te dañen lo que es tu maleta. Y aquí pues ya tenemos todo el área de lo que son los modelos de los cinturones. Que fueron los que les mostramos al principio. Y nuestros diferentes tonos. Y lo que son nuestros modelos de bolsita también. También contamos aquí con lo que son nuestros parches. Tenemos de 40 de mayoreo. Tenemos de lo que viene siendo guardia nacional. Tenemos de paramédicos, de fuerzas municipales. Nuestra bandera no puede faltar. Lo que es derecho en México. También contamos con lo que viene siendo el tipo sanguíneo como positivo. La de protección civil. Y bastante surtido para nuestros amigos paramédicos, bomberos en largo. Y para los policías de seguridad privada. Diferentes tipos de parche. De este lado también tenemos para que se diviertan lo que son nuestros niños en casa. También tenemos para las pequeñas que son estucheras. Que vienen con lo que es de una cartera, una cuerda, goma, sacapuntas. Tengo desde 35 pesos que es como el de abajo. Que es el de Mickey Mouse. Tengo de 35. Tengo plumitas de 50. De diferentes. Ahí varían. Tengo de 100. Como el que te acabo de enseñar. De cuerda. De 150. Que ya son más grandes. Las vienen más compactas. Tengo para las niñitas de la casa. Lo que viene en maletita. Que viene siendo como una cocinita. O para pintarse. Este lo tengo en un precio de 2.30. Ya pasamos de este lado. Ya manejamos lo que vienen siendo nuestras esposas. Que esas las tengo de 220. Y de 200 pesos. También manejamos lo que vienen siendo lupas. Lo que vienen siendo lámparas de solar. Que tengo de 120. Y de 100. También contamos con lo que vienen siendo nuestros gas. Desde 60 al chico. Tenemos de 70 y de 80 de mayoreo. Este que es muy práctico. Que viene el desarmador. Con lo que vienen siendo nuestros utensilios. Como lo que viene siendo una navaja. O pequeño desarmador. Estas también son prácticas. Son cuchillos que cuando salen de campamento. Estas las tengo desde 100. También vienen así. Estas también son muy prácticas. También se las llevan mucho cuando van de campamento. Cuentan con lo que es una cucharita y un tenedor. Estas si les corta el precio. También se los han puesto. Tenemos navajitas igual. Que son como estas. Este tipo. Tengo carteritas. De esta la tengo desde 120 la carterita. Y viene así. Igual las manejo nada más en esos tonos. Lo que son para los cartuchos. Estas los tengo en 120. Te la manejo así. Y para lo que es la empuñadora. La tengo desde el 95 de mayoreo. La funda para aportación de arma. La tengo en 100. Es universal. Y tengo como las que están ahí arriba. De 160. Que es también para meter dos cargadores. O uno solo. Que lo tengo en 150 de cargador. También tengo funda para lo que es la cacha de la arma. La tengo en 60 pesos. También tengo como lamparitas. Desde 60 pesos. Que son este tipo de lamparitas. Que las manejo así. Están en 40 pesos. Muchos la utilizan para lo que viene siendo la bicicleta. En la noche. Esta también la utilizan mucho para el arma. La tengo en 80 de mayoreo. Tengo lupas. Para las personas que luego las necesitamos. Están en 100 de mayoreo. Estas pulseritas. Que vienen muy prácticas. Que vienen con las brújulas. Las tengo desde 65 de mayoreo. Y algunas vienen con la bajita. O únicamente vienen así. Nada más con la pequeña cortadura. O lo que es la pura brújula. Esas las tengo en 75 de mayoreo. Lo que son nuestros lentes. Lo tengo en 220 de mayoreo. Que también son para uso táctico. Lo que son nuestras lámparas. Tengo desde 75 de mayoreo. Que también dan así únicamente la luz. Las tengo así. De manejo como este tipo de pinzita. Que viene así. Con nuestro desarmador. Que también son muy prácticos. Los tengo desde 120. Regresamos a lo que viene siendo para el arma. Viene para el arma. Y viene para lo que es el cartucho. Eso lo tengo en 100 de mayoreo. Y tengo para lo que son las esposas. Para guardarlas. Los tengo en 100 de mayoreo. Y esta que es para el arma en 120 de mayoreo. Que también se maneja en Universal. Estas lamparitas que nos acaban de llegar. No tienen precio todavía. Pero también se les puede poner a lo que son los cascos. También manejamos lamparitas. Con lo que viene siendo con tocas. Se lo podría decir. También muy buenas. Las tengo desde 150. Tengo como este modelito también. Que es muy bonito. La lombra. Padrísimo. También tienen. Y tiene para acercamiento. Para que se haga lejos. Lo que es la luz. Estos son los modelos que manejamos. Esta que es muy importante para la gente que se va de campamento. La tengo en 170 de mayoreo. Porque hay gente que luego se los anda perdiendo. También es para hacer señalamientos. Tengo para la aportación de credencial. Eso lo tengo en 80 de mayoreo. Para nuestros compañeros policías. Marinos de alegrito. Tengo para limpiar el arma. Esa la tengo en 500 de mayoreo. También viene sumamente completísima. Para los chicos que andan en las bicicletas. Usted llega ahora sí que a fallar. Usted te llega a ponchar. Tengo este estuche desde 200 de mayoreo. Tengo lámparas de diferente tipo de alcance. También tengo desde 680. Muy bonita lámpara. También algunas son recargables. Algunas utilizan pila. Y son recargables. Con un precio muy accesible. Desde 120 hasta 180. Puede variar. Dependiendo del tamaño. Dependiendo del tamaño. Como esta de 250. Tengo esta de 120. Tengo esta de 150. Que es lo que les acabo de mencionar. Esta también sale muy bonita. Esta lámpara. También la puedes recargar. Tiene su cargador. Y también es de pilas. También muy bonitas esas lámparas. Tengo ya más lámparas más profesionales. Que te duran hasta 2, 3 horas seguidas. Que es como esta. Y viene ese con su pilita. Pero también sale sumamente económica. Precio de 380. También tengo desde 120. También muy bonitas estas lámparas. También tienen buen alcance. Estas las tengo en 220. Tengo este tipo de modelitos. Estas también las puedes poner en lo que es la frente. Que mucha gente la utilizan como la que es la lámpara minera. La acuática también. Que es como la de acá. Esta la tenemos en 150. Y pues estas son los modelitos que te acabo de mencionar. Bastante surtido en todo este tipo de producto, chicas. Para que ustedes vengan a darse una vuelta. Exacto. Recuerden que es Isasaga. Número 19. Número 19. Estamos sobre la avenida. No es ninguna plaza. Es sobre la avenida Isasaga 19. También tenemos lo que son las miras. Bastante alcance. Desde 430. Tenemos este nuevo modelito que nos acaba de llegar. Que lo tenemos en 350. También tenemos ese. Tenemos para lo que es poner el arma. Para que no se mueva. Tenemos ese modelito. Desde 150, 320 y 380. También tengo este limpiador de armas. Que es sumamente un poco más pequeño. Pero tiene el precio de 480. Este tipo también tenemos semillas. Tenemos estas. Brújulas. Brújulas. Este que nos sirve mucho para lo que también es poner en nuestro casco. Para la luz. Este lo tengo en un costo de 200 de mayoreo. Tenemos lo que nuestros compañeros policías cargan. Que son los toletes. Estos los tengo en 130 de mayoreo. Tengo lo que es para amarre de emergencia. Los tengo desde 40. ¿Qué modal es? Pesos. Tengo lo que es este... Para las armas. Recuperador. Tengo desde 100 el recuperador. De mayoreo. Este lo tengo en 130. Que es muy bueno para cuando las personas tienen alguna emergencia. Que están desayunos. Es para autor. Tengo lo que es este... Portafusil. Los portafusiles los tengo desde 120 y 150 al portafusil. Lo tengo lo que es negro, verde y lo que es color kaki. Estas son nuestras miras que manejamos. Las tengo en 500. También las tengo en 180 vareo. Nuestro tipo de mira. También tenemos lo que es la luz nocturna. La tenemos en 3.800, Lupita. También tenemos estos telescopios de 550. También muy bonitos. De diferentes precios. De 720 y 520. Esos son los que tenemos. Y también tenemos esta. Que viene con lo que viene siendo así completo. Ese lo tengo desde 250. También contamos con lamparitas de Taser. Tengo desde 120, Lupita. Diferentes modelos. También con lámpara. También tienen buen alcance de lámpara. Y son recargables. Y algunas utilizan lo que son nuestras pilas. Tenemos estos Taser. En forma de la vía. Con muy buena recarga. Más que nada para la protección de uno de mujer. Que son muy discretos. Este lo tenemos desde 180. Y funcional. Y funcional bastante. También tenemos este. Que es otro modelo muy diferente. Más que nada es con el golpe del impacto que tú des. Está en 130. También tenemos este modelo. Que es sumamente muy diferente. Es para poner en los nubillos. Este lo tengo en 130. Y estos Taser ya son más. Más chiquitos. Este lo tengo en 150. Y tengo desde 120. También tenemos con nuestra luz. Que son láser. Vienen algunos con diferente figura. Nuestros láser. Y también tienen muy buen alcance. Estos los tengo desde 120 de mayoreo. Tengo estos láser. Que también tienen gran distancia. Estos los tengo desde 140 y 180. Además no solo eso. La tienda también maneja muchísima más mercancía. Es bastante amplia. Y miren. Por aquí vamos a encontrar algo de cocina. ¿Verdad? Sí. De este lado contamos con lo que vienen siendo nuestras vajillitas. Tengo desde 420. Que viene lo que es la ollita. Una ollita más pequeña. Y lo que viene siendo un pequeño sartén. Tenemos freidoras para papas a la francesa. Que es lo que comemos bastante. Lo que son nuestras pernitas de pollo. Viene con su colador de aceite. Y tenemos como esta de 680. También es un poco más pequeña. Pero también muy buen material. Y es un poquito más reducida a la ollita. Y tenemos una más completa. Que es un poquito más grande Lupita. Esa la tenemos en 900 de mayoreo. Y esta que la tenemos con 4 piezas. Y viene aparte con lo que es una cucharita. Esa la tenemos en 320. Para nuestros niños de casa. Tenemos lo que son estos huevitos. Que viene adentro una figurita. Eso lo tenemos en 30. Espejitos de Kitty. Que no nos puede faltar a las mujeres para estarnos maquillando. Para las niñas. Tenemos lo que las plumas. Lo que te mostraba de aquel lado al principio. Algo de papelería. Los juguetes que son armables. Tenemos esos desde 35. Hay bastantes modelos. Son Legos. Los Legos. Eso Lupita. Pues ya saben. Esto está de súper moda. Y aquí van a encontrar los personajes que están en tendencia. Como Mario Bros. Los Avengers. Kitty. Mickey Mouse. Minnie. Stitch. Tengo de diferentes. También tengo lo que vienen siendo estas carteritas. Para las personas que luego andamos con credenciales. Y las andamos perdiendo. Cuestan 40 pesitos. Y vienen así. Tengo de Stitch. Tengo de Mickey Mouse. Y para las personas que no les gusta ahora sí que de figurita. Las tengo de este modelito. También tenemos este tipo de carteritas. Que vienen así. Igual vienen con suacita para que te cuelgas. También muy bonitas. Las tengo en este color. Las tengo en color arenita. Y las tengo en color rosita. Esas las tengo en 35 a 40 pesos de mayoreo. 35 y 40 las grandes. También tenemos lo que vienen siendo nuestros tenedores. Nuestros cubiertos para los chiquitos. Viene la cuchara, el tenedor y el cuchillito. Esos son los que yo te muestraba Lupita. Para ahora que ya regresen a clases. Tenemos de diferentes. Desde 35, 40. Todos estos tipos de modelitos manejamos. Tenemos también lo que vienen siendo los airs. Que ahorita ya nos ganaron las lluvias. Pero los teníamos así los airs. Y también tiene para que le pongas el agua. O le puedes poner en el centro. Lo que son las lociones para que suelte el aroma. Esas las tenemos en rosa, en negro, en azul. Son los colores que manejamos. También juguetes. Va a empezar la temporada. Exacto Lupita. De juguetes. No pueden faltar nuestros amiguitos ciclistas. También tenemos. Estas luces son muy buenas. Están en 120 de mayoreo. También tienen buen alcance. Y son recargables. También tenemos desde lo que vienen siendo 100 pesos. Tenemos unas más económicas desde 70. Aquí tienen su cable. Para que los recargues Lupita. Eso es lo que contamos. También tenemos. Lo que vienen siendo monederitos. Para las niñas. Esas las tengo en 40 de mayoreo. Bastante suplido. Y muchos detallitos soberos. Desde 5 pesitos los llaveros. Porta credenciales. Ahorita igual para. El porta credencial. Y esta temporada ya. Esa vecina. Tenemos para los niños. Desde que van en kinder. Tenemos para los chicos ya más grandes. Que les gusta portar su credencial de diferente manera. Como la Nike, la Adidas, la Jordan, la Gucci. Tenemos para niños. El Mario Bros. La Kitty. Tommy Jerry. Lo que es Cocu. Melina. Lo que es Kumomi. ¿Qué precio? Están en 15 de mayoreo. Y uno de menudo en 20 pesos. Tenemos de La Sirenita. Tenemos de Dora la Exploradora. De Baxman. De lo que viene siendo Aladín. De Polar. Tenemos de diferentes. Y arriba carrito también. Carrito para los pequeñitos. Bebés. Para los bebés. Dos, cuatro piezas por 110 pesos mayoreo. Exacto, Lupita. Ok. Luego de este lado. Tenemos lo que viene siendo foquito. Viene foco con ventilador. Eso lo tenemos en 210. De mayoreo. Viene con su control. Para que puedas bajar la intensidad de la luz. O le puedas dar intensidad a lo que viene siendo el reguilete. También manejamos con diferentes figuritas los reguiletes. Que vienen siendo para los pequeños de la casa. Cuento con reguiletes. Que ahorita te los enseño en la entrada. Que vienen un poco alargaditos. Es lo que manejamos ahorita, Lupita. Aire acondicionado. Como para una sola habitación. Sí. Se podría decir como para escritorio. Un poquito más para escritorio. Eso los tengo en 250 de mayoreo, Lupita. También contamos con lo que viene siendo nuestro cubrebocas. El 20, el paquetito, perdón. De mayoreo, 25 de menudo. Y viene con 50. Tricapa. Y hay diferentes colores. Lo tengo en gris, en rosa, en blanco y en moradito. Eso lo manejamos. Manejamos bolsitas. Para las niñas que también... De pop-it. De pop-it. Tenemos los carritos de supermercado que luego no nos pueden faltar. Los básicos nada más. Los básicos. Y viene con sus llantitas para que los podamos ir jalando. También tenemos lo que viene siendo para hacer donitas. Te lo muestro de este lado. Vienen así, Lupita. Para hacer donitas. Tenemos como este modelito. Los tenemos en 280 de mayoreo. Mira, tenemos como esta. Esos son los diferentes que tenemos. Tenemos bolsitas desde 20. Que son loncheritas. Las tenemos así alargaditas. Acostadas o en larguito. Tenemos de diferentes azul, amarilla, con zorrito, con un pingüino. Tenemos también con lo que viene siendo un cocodrilo. Tenemos de diferentes figuritas. O incluso hasta para uno que va al trabajo. Mira, tenemos así. Muy bonitas, no son estorbozas y nos ayudan. Esos también los tenemos en 35 de mayoreo. Que son para nuestros lentes. Para nuestros niños también de mayoreo. Para que no se les rompan sus lentes. Tenemos colores desde 45 pesos. Que vienen así. Tenemos para los pequeñitos de la casa. Lo que son estas casitas. Que vienen así en el túnel. Viene la casita. Viene el túnel. Y viene para que puedan jugar los niños. Estos los tengo en 520, Lupita. O tengo unas casitas de campaña. Que vienen más chiquitas. Esas las tengo en 280. Tengo estos modelitos de mayoreo. Y vasito por acá. Esos besitos los tengo en 85 de mayoreo, Lupita. Tenemos lo que es el hombre araña. Tengo de Konomi. Tengo de lo que es el Okikiti. Tengo de Pikachu. Kuromi. Los personas que se entienden. Exacto, Lupita. Estos regletitos también para uso personal. Desde 50 pesos de mayoreo. Así los tenemos. Ok. Y diferente variedad de ventilador. Exacto. Tenemos desde este. Que es en 85 de mayoreo. 130 este. 180. Tengo de diferentes precios. De 120. Tengo estos. Desde 200. Muy diferentes. Y esos son los que te comentaba. Que son más para los niños. Desde 200. En forma de búho. En este. La de montazur. Toro. Pepa. Kitty. Tengo Pepa. Los Minium. Y estos más larguitos. Estos son los más larguitos. Que yo te comentaba. Que los tenemos así. Que son más de escritorio, Lupita. Ok. También tenemos estos juguetitos. Para los niños. Que quieren estar poniendo las figuritas. Estos los tengo en 35 de mayoreo. Que son los chicos. De diferente figurita. Y los 60 los grandes. Que vienen así. Bastante mercancía. Sí, bastante mercancía. Para que ustedes vengan a darse una vuelta en tienda. Y puedan estar escogiendo lo que más necesiten. Y bueno chicas. Es mucho de lo que les vamos a presentar. Los invitamos a que ustedes vengan a visitarlos. Y por supuesto. Ustedes están trabajando los envíos. Este sí. Estamos manejando lo que son los envíos. Manejamos por catálogo. Desde una pieza. Hasta las piezas que ustedes piden. Se les va a hacer el envío a cualquier parte de la república. El envío puede durar de dos a cinco días. Y pues nos esperamos aquí en la tienda de Wanchão. Y pues nos invitamos a que vengan aquí en José María Isazaga número 19. Que vengan a ver. Para que nos conozcan. Y sepan cómo se manejan nuestros envíos. Recuerden que estamos sobre la avenida. De hecho enfrente. Tienen ellos una farmacia Guadalajara. Y también está muy cerca la Plaza Isazaga 38. Sus horarios de atención. Trabajamos de lunes a sábado. Desde las nueve y media hasta las seis y media. También trabajamos lo que son los domingos. De las once a las seis de la tarde. Sus formas de pago. Pueden ser en efectivo, tarjeta o transferencia. Ahí está. ¿No se atendió la señorita? Maribel. A quien le agradecemos por el apoyo. Y visítenlos. Los van a estar esperando. Yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regálanos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá. Por favor. Recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.